¿Qué tal a todos? Mi nombre es Juan José y aquí estamos con un nuevo tutorial. El tutorial de hoy es el solo de la canción Poderoso del disco 25 conmemorativo de Marcos Will. El solo es tocado por el guitarrista Roberto Prado en la escala de La Menor. La Menor La Menor La Menor La Menor La Menor La Menor